Cuando se toma la denuncia con la tablet, entra inmediatamente en el sistema de gestión de seguridad pública. Y cuando entra ahí, entra en todas las comisarías del país y los antecedentes y las circunstancias del hecho que se está denunciando, pasa a ser de dominio de toda la policía. Ministro, aprovecho para preguntarle, ha sorprendido en las últimas horas el poderoso armamento utilizado por una banda que intentó asaltar una sucursal bancaria. Hoy por hoy el ciudadano común se pregunta, ¿de dónde salen esas armas? ¿Cómo es el ingreso? ¿Cómo la obtienen? Bueno, algunas de estas armas habían sido robadas en flores hace algún tiempo. Por otra parte, a nosotros también nos preocupa ese hecho. Por eso tenemos presentado un proyecto de ley de tenencia responsable de armas que todavía está en el Parlamento y que distintos representantes de los partidos fundamentalmente tradicionales no comparten. Nosotros creemos que ese proyecto es fundamental porque en el último año la policía incautó 1.130 armas y fueron robadas 445 armas. Robaron mucho menos de las que fueron incautadas.